Es el creador de su estilo, forjador de una corriente musical y que hoy está llegando a más y más corazones en toda nuestra patria Leonardo Álvarez, con sus canciones originales ¿Por qué te casaste? ¿Por qué no me esperaste? Si prometimos casarnos tú y yo En presencia de todo el pueblo y ante Dios Tu tarjeta de invitación es la prueba de tu traición Cómo duele mi corazón, me engañas sin compasión Tu tarjeta de invitación es la prueba de tu traición Cómo duele mi corazón, me engañaste sin compasión ¿Por qué te casaste? ¿Por qué no me esperaste? Si prometimos casarnos tú y yo Qué mala eres mujer, qué mala eres Te casaste y no me esperaste Aquí está la prueba de tu traición Tarjetita de invitación ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué no me esperaste? Si prometimos casarnos tú y yo En presencia de todo el pueblo y ante Dios Tu tarjeta de invitación Tu tarjeta de invitación es la prueba de tu traición Cómo duele mi corazón, me engañaste sin compasión Si te casaste, ¿qué puedo hacer? Si me engañaste, ¿qué puedo hacer? Solo me queda llorar, sufrir Aquí desearte felicidad Se sufre un poco Pero se olvida Leonardo Ya lo verás Hay que ser fuertes en la vida Y más fuertes en el amor ¡Ahora sí! Esa gente bonita de Ancash Callejón de bailas Guarás, caruás, yunga y carás ¡Así se baila! Al estilo de los románticos del Perú ¡Y Leonardo Álvarez! ¡Ahora más! ¡Ahora más! Dando la vuelta, dando la vuelta ¡Gosa que goza! ¡Sí, sí!